Buenos días, mi número de folio es E08-07389, me llamo Clary Clementine Jean del Moral, tengo 12 años, nací el 5 de agosto de 2008 y pretendo ingresar al nivel básico propedéutico de violín. Voy a interpretar la marmota de Beethoven y toco el violín desde hace 3 años. La marmota de Beethoven Gracias. Gracias.